Estamos aquí, Tras Bambalinas, en el escenario del Auditorio Nacional. ¿Cómo están, chicas? Hoy yo estoy muy feliz, muy contenta, emocionadísima por todo lo que se está viviendo acá detrás de Bambalinas, como ya lo mencionaste, en el Auditorio Nacional. Esta es la sexta edición del BMP 2017, por supuesto, y estamos muy contentos porque esto va a ser una fiesta, no, no, no. Efectivamente, ya se siente el ambiente, ya se siente la fiesta, y como ustedes pueden reconocer, nos encontramos a las entradas del Auditorio Nacional, pero en el backstage, porque nosotros también les vamos a contar todo lo que pasa atrás de Bambalinas. Les tenemos entrevistas, les tenemos muchas historias, y lo mejor de todo es que estamos juntas. No se lo pueden perder, el BMP, sexta edición. Esto es Tu Casa TV. Bueno, en esta ocasión le toca a Wendy entrar al escenario para dar unas palabras. Y bueno, éxito, Wendy, que te vaya muy bien. Gracias, amigo, igualmente, y estamos muy emocionados porque, bueno, ya vamos a empezar este evento, la sexta edición del BMP. Ahí están, señores y señores, un fuerte aplauso, por favor, que se escuchen. ¡Aparra y Toni, los felinos de Culiacán! Bueno, y nosotros continuamos. Ahorita en escena se encuentra Cumbia Benavides. Yo estoy muy emocionada porque déjenme decirles que estar en el Auditorio Nacional presentando es una experiencia única. Bueno, amigos de Tu Casa TV, y ahora me encuentro en el lobby del Auditorio Nacional, justamente donde se encuentran los stands. Aquí los stands están, pues, por supuesto, los diferentes artistas. Vamos a darnos una vueltica con mi cámara. Están los diferentes artistas que vienen a promocionarse, la gente que está surgiendo aquí en México. Bueno, están empresarios, dueños de bares, promotores, que vienen a fiscalizar y a decir, bueno, este talento me puede servir, vamos a utilizarlo. Entonces, ya cada quien empieza a alistarse y a dar lo mejor de sí, para que, por supuesto, puedan observar y ganarse el cariño de la gente aquí en México. Cuéntame, ¿la idea cómo surge? Por un grupo de personas que se querían conocer, las relaciones públicas, artistas. Realmente, yo trabajé 12 años en una empresa, y cuando salgo de esa empresa, resulta que no conozco a nadie personalmente. Todo era por teléfono. Entonces, fue cuando con otros amigos ideamos en hacer la BMB para conocernos, para intercambiar información y ver quién tiene a qué artista. Esa fue la idea de la BMB. Viene gente de Estados Unidos, de toda la República de Centroamérica, que vienen por los contactos de los artistas y se dedican exclusivamente a contratar talento para sus eventos en su zona. Pues es un intercambio de información, y pueden asistir si son promotores, intermediarios, agencias de booking. Aquí los esperamos. Y, por supuesto, que en cualquier evento no pueden faltar las cuestiones técnicas. Y atrás de nosotros está el caos de audio y iluminación. Tenemos también al Switcher. Todo eso es muy importante para que cualquier evento salga bien, porque ellos se encargan de manejar las luces, el audio y, por supuesto, de las cámaras. Así que vamos a echar un vistazo. Y pues así vivimos la sexta edición de BMB con Luli, Wendy. Gracias por acompañarnos aquí en Tu Casa TV. No, bueno, yo estoy muy contenta de haber pisado el Auditorio Nacional. Me ha tocado estar como fan, como admiradora de algún cantante y pisar el escenario en la sexta edición, como lo mencionabas, del BMB. Ha sido para mí un orgullo. Y la pasamos deliciosísima compartiendo con varios artistas revelaciones, ¿no? Efectivamente, bailamos, cantamos, también recordamos muchísimo. Tuvimos artistas nacionales e internacionales. Se dieron de todas partes. Tuvimos, por ejemplo, muchísimas personas de Colombia. De Venezuela también nos acompañaron bastante. De España, mejor dicho, este evento se hizo internacional. Así es, artistas de todas partes del mundo se dieron cita aquí. Tanto en el escenario como abajo nos estuvieron visitando y, bueno, todas las agencias de management. Así que, bueno, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nosotros somos Tu Casa TV.